Está grabada, mi nombre es Débora, yo soy ingeniera electrónica. Yo soy Débora, soy ingeniera electrónica. Mi nombre es Débora, soy ingeniera electrónica y doctora en sistemas de comunicaciones. Y tuve el honor y el privilegio de haber sido una de las seleccionadas en esta segunda edición del programa de mentoreo de IT Women, donde desarrollé un trabajo técnico titulado Distribución Optimizada de Tráfico Sintera S, que se los voy a presentar a ustedes hoy. Antes de empezar la presentación en sí, quisiera agradecerles, agradecer muchísimo a mi mentor, Rogerio Mariano Gisousa, que sin él no hubiera logrado hacer con éxito este trabajo. Y quisiera agradecer también el apoyo de Lessi y Clara, que me apoyaron muchísimo todo el tiempo y pude mantener el ritmo de trabajo y terminarlo dentro del plazo. Entonces, es innegable que Internet está presente en nuestra vida cotidiana. Hoy prácticamente es imposible imaginarse el mundo sin Internet, porque soporta diversos servicios de voz, datos, videos, sonido, imagen, no solo para fines recreativos y de investigación, sino también actividades de negocios e incluso actividades críticas. Entonces, lo que vemos es que esta verdadera revolución de la que somos testigos en la Internet no se reflejó en su arquitectura. Si la miramos con lupa a Internet, lo que vamos a ver es que su arquitectura sigue siendo la misma desde que fue creada. O sea, un conjunto de redes representando por sus sistemas autónomos, interconectados entre ellos por protocolos BGP, que tradicionalmente es un protocolo que funciona basado en el enrutamiento de salto a salto y que establece sus metas para establecer el camino. No tiene en consideración lo que puede interferir con la experiencia del usuario, como pérdida de paquetes y otros problemas. Ahí es que entran nuestros desafíos como desarrolladores de redes, como definir soluciones, como planificar a la red para poder administrar todos estos circuitos, para maximizar el uso eficiente de los recursos de la red, la flexibilidad y la calidad de la experiencia del usuario, y al mismo tiempo minimizar la complejidad y los costos involucrados. Ese es un problema de optimización, claramente. Ya se propusieron y se estandarizaron diversos mecanismos de ingeniería de tráfico, el Traffic Engineering en inglés, por eso la sigla es TE, pero considerando el mundo en el que vivimos hoy en día, donde las demandas crecen progresivamente y mudan permanentemente, estos mecanismos deben ser ágiles, escalables y automatizables. Y así es que entra el aporte de nuestro trabajo que presenta un abordaje de ingeniería de tráfico, que se ocupa de los platos de esta balanza, dando una solución ágil, escalable y automatizable, de modo de optimizar el enrutamiento entre dominios o entre sistemas autónomos que se aplica bien al ecosistema de internet. Y no estamos hablando de magia, no precisamos pedir ayuda a ningún mago para poder resolverlo, estamos hablando de BGP-PE barra Segmenting Routing, que es una solución que combina tres soluciones, que es el uso de una controladora centralizada para hacer el vapeo de la orquestación, el uso de la extensión del protocolo BGP, BGP-Linked Stage, y el uso de la técnica de Segment Routing. Además de la estructura teórica, nuestro trabajo aportó con resultados prácticos realizados con la herramienta IBNG, donde hicimos un análisis comparativo de tres escenarios, uno sin utilizar técnicas de ingeniería de tráfico, otro donde aplicamos ingeniería de tráfico actuando en atributos del protocolo BGP, y el tercer escenario fue adoptando la técnica de BGP-PE con base en Segmenting Routing. Para entender cómo funciona esta técnica, tenemos que destacar algunos conceptos. Uno es el propio Segment Routing, que es una técnica relativamente reciente, se estandarizó en 2018 y se basa en el paradigma de enrutamiento de origen, donde es posible definir un camino para el enrutamiento del tráfico distinto del camino naturalmente definido por los protocolos de enrutamiento. ¿Y cómo se hace esa definición? El camino elegido se codifica en el ruta de origen, esa codificación se puede hacer de dos maneras, o utilizando un tipo nuevo de encabezado, el PIB-6, que se llama SRB-6, o utilizando rótulos en MPLS. En el caso es el Segment Routing, conocido como MPLS. En nuestro trabajo decidimos utilizar este segundo abordaje por mi familiaridad con MPLS, por el trabajo que yo hago en una empresa que tiene un backbone con MPLS activo. Para que entendamos cómo Segment Routing funciona, vamos a considerar esta red simple formada por cuatro routers, R1, R2, R3 y R4, que integran el mismo AS, el mismo dominio Segment Routing. Aquí cabe una explicación. Segment Routing, si lo traducimos, es enrutamiento por segmentos. A ver, ¿qué sería un segmento? Un segmento puede ser una interfaz del router, conocido como segmento de adyacencia, puede ser el propio router y conocido como segmento de prefijos. Hay otros tipos de segmentos, pero para la comprensión de este método es suficiente con estos dos. Y entonces, ¿cómo es que sucede la magia de este Segment Routing? Esperando que deseáramos transmitir un paquete de R1 a R4, sería suficiente que en el router R1, que es donde se origina el flujo, yo codificara el camino deseado con una pila de labels. Y lo que pasa en el MPLS, esos labels o etiquetas serían tratados por los routers intermediarios hasta llegar al último, donde sería el pop-up de la última etiqueta o label, y se entregaría en el destino. Entonces, aquí tenemos dos observaciones muy importantes. Para definir la política de Segment Routing, para definir el camino que se recorrería, solo necesité actuar en el router de origen, en el R1. No tuve que intervenir más en ningún otro router de la red, ni en los intermediarios, ni en el de destino. El otro punto importante que me pareció fantástico en esta definición de Segment Routing, es que a diferencia del MPLS, que necesitamos protocolos adicionales para divulgar los rótulos, como es el caso del LDP, en el Segment Routing, la divulgación de los rótulos, se hace sin protocolos adicionales, utilizando extensiones del IGP usado, que puede ser OSS o SPF. En nuestro caso, trabajamos con ISS. Otro concepto que garantiza, que aporta al éxito de esta estructura, es el tratamiento de la red en el NCDN, donde la red se divide en tres planos. El plano de datos, donde quedan los dispositivos de red, donde se envían los flujos para la definición de las rutas. El plan de gestión, donde ponemos las restricciones para el modelo de optimización. Y luego el plano de control, donde con las instrucciones que estipulamos y con la información recibida a partir del plan de datos, divulgado por extensión del protocolo BGP, el BGP-LS, se hace el cálculo del camino utilizado y se pasa la política del CDR, al plano de datos, para que el rutar de origen en el plano de datos, para que se lo envíe. Permiando estos tres planos, existe la controladora, que es lo que garantiza la gran evolución en el modelo, que transformó entonces una red configurada en una red programable y automatizable. Entonces, para poder entender esquemáticamente cómo BGP-PSR se implementa en la red, debemos considerar que este escenario, que fue el que usamos en nuestros ensayos prácticos, aquí definimos una red que denominamos de red de QAMI, donde está nuestro usuario, que lo identificamos como la usuaria PLAQ. Y en esa red tenemos al R300, que es el router de origen de los flujos, R100 y R101 son routers para representar el BAUN MPLS, R200 y R201 son routers de borde, es un ecosistema de internet, que se conectan a los proveedores de acceso a internet, a SP1, SP2 y SP3, por conexiones de 10 gigas cada una, que se representan por L1, L2, L3, L4, y ellos conectan a la red con QAMI, a los distintos servicios, servicios de correos, de portal, videoconferencias, en el ecosistema de internet que hay acceso a la usuaria PLAQ. Entonces, ¿cuáles serían las etapas de implementación del BGP-PSR en este escenario? La primera etapa es la configuración de habilitar el segment routing en la red QAMI. La segunda etapa es la habilitación del EPE, la habilitación del EPE para pasar la información de los enlaces a la controladora, pasar información de telemetría y de la situación de la red a la controladora para que tenga un panorama de la red y que entonces en base a esas informaciones y las restricciones que establecemos para el modelo de optimización, ella pueda calcular el camino más optimizado y entonces pasar esa política SR al router de origen para que haga el envío del tráfico. Ahí entrando más en detalle del ambiente de ensayos que implementamos, acá tenemos el mapa que construimos en la herramienta que instalamos, en la herramienta de IVNG, que lo instalamos en un procesador Intel Xeon en un CPU L5310 de 1,60 gigahertz y una memoria de RAM de 16 gigas. Las imágenes que usamos en los routers, usamos una de Juniper, aquí cabe señalar algo, habíamos puesto todos los routers con la imagen del VSRX 1.1, pero no tenía soporte, entonces como no tenía el soporte necesario, tuvimos que utilizar en la red QAMI el VSRX Next Generation, VSRX NG2 20.4, que ahí sí soporta, entonces en la red QAMI usamos el ISIS para enviar los paquetes. Esta es una foto del plan de direccionamiento que hicimos para poder implementar los ensayos, creamos un plan de direccionamiento tanto para IPv4 como para IPv6, aquí solo como referencia futura, y aquí ya voy a entrar a la demostración del resultado que obtuvimos en los tres escenarios de comparación que hicimos. En el primer escenario fue el estándar, el enrutamiento estándar sin utilizar ninguna herramienta, dejamos que BGP decidiera cuál sería el mejor camino, y ahí en la definición el camino que se utilizó fue pasando del R300 al R100, en el R200 transitando por el L1 llegó al R410, y finalmente al R500. Aquí ya podemos ilustrar cuál es la desventaja de este abordaje, porque si mostramos gráficos de utilización asociados a cada uno de estos circuitos, si estos fueran los gráficos de utilización asociados a cada circuito, ¿qué tendríamos? El enlace L1 es por donde transita el dato entre plug y la red, y es un enlace que se utiliza mucho, está congestionado casi al 100% del tiempo, está llegando a su límite de utilización, y los otros tienen mucho menos tránsito. Entonces aquí podemos ver la ineficiencia de este escenario padrón. Todos los demás que estoy pagando para poder utilizar y distribuir el tráfico, el enrutamiento BGP siempre lo va a mandar vía L1, y va a tener impacto en la experiencia del usuario. En el escenario 2, ¿qué fue lo que hicimos? Ahí actuamos en el atributo del BGP para poder cambiar el camino por donde pasaría el tráfico. Lo que hicimos fue, actuamos en el local preference, que es un atributo que en general se utiliza para influir el enrutamiento BGP. Entonces actuamos en el R201, poniendo un local prefix para las redes, para 200, sabemos que cuanto mayor el número mejor, el estándar es 100, pusimos 200 para que, entonces, ¿qué es lo que sucedió? El tráfico pasó a ser atraído por este camino. Entonces cursó del R300 al R101, del R101 al R101, pasó por el enlace L4, llegó al R430, y luego a la red de NanoSoft. Ahí ya podemos ver también que este método no es eficiente ni es flexible. ¿Por qué? Solo cambié 6 por media docena. Entonces el tráfico en el L4 podía estar sin mucho movimiento, pero puede ser que en algún momento del día ese enlace se congestiona, y lo único que hice fue cambiar lo que sucedía en L1 para L4. Otro punto importante también es que, como estoy en el borde de la comunicación de la red QAMI con la Internet, todo lo que está en la red QAMI, sufre un impacto por eso que se está haciendo. Si yo tuviera otro router de origen que estuviera conectado a este backbone, también sufriría el impacto de todo esto, aunque no tuviera nada que ver con el envío. Estoy queriendo interferir en el enrutamiento para ver cómo Plagg puede enviar sin impactar a otro cliente, y sin embargo está impactando. En el escenario 3, implementamos la técnica BGP-EPE con segment routing. Aquí tenemos que hacer una observación. Como estábamos enfocados en el método, no utilizamos una controladora. Nosotros cumplimos el papel de controlador y calculamos el camino utilizado como que fuera pasando de R300 por R100 101, 201, llegando al circuito L4 y al 430 y ahí a la red Nano Soft. Ahí para poder indicar la LR300 que el camino que tenía que hacer era ese, ¿qué tuvimos que hacer? Tuvimos que pasar de la política SR, y aquí la política SR, como ya les había explicado, son una serie de rótulos donde los que están en color morado representan los segmentos de prefijos asociados a cada uno de estos tres routers, y el verde es el segmento de allá, ciencia, asociado al enlace L4. Cuando le pasamos esa información al R300, ¿qué fue lo que sucedió? Lo que se esperaba. El enrutamiento pasó a cursar por este camino que les mostramos en color rojo. Ahí pueden ver justamente cómo es flexible y eficaz ese método, porque aquí no utilizamos una controladora, pero ya partiendo para las conclusiones, si utilizamos una controladora, el método se hace aún más granular y más sencillo, porque todos esos requisitos y restricciones se pueden pasar a la controladora y llegar a un nivel que diga lo siguiente, que el tráfico del presidente de la empresa tiene que direccionarse por un camino donde el índice de pérdida de paquetes esté por debajo de 1%, y eso se calcula automáticamente en la controladora, y ella envía esa política de manera dinámica hacia el router de origen para que haga el envío de los paquetes. Otra conclusión de nuestro trabajo fue que el uso de la herramienta, que es una herramienta abierta, que puede ser utilizada por otros, permitió comprobar los beneficios del método que incluyen la flexibilidad, escalabilidad y flexibilidad, y facilitar la continuidad del estudio. Y ahí ya aprovecho a recomendar para trabajos futuros que se implemente el método BGP-PSR usando una controladora para ver la parte de la flexibilidad y que se adopte en un caso práctico controlado para ver en un caso real cómo funciona el método. Para terminar, quería dejarles aquí esta frase de Einstein, que dice que la insanidad es seguir haciendo siempre lo mismo y a esperar resultados diferentes para garantizar la salud y la continuidad del ecosistema de Internet. No podemos seguir haciendo más de lo mismo, tenemos que siempre innovar y reinventarnos. Entonces es por eso que estamos aquí. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Débora. Dejamos un espacio para preguntas, comentarios. No veo. No, no tenemos preguntas ni en la sala ni en el CUIA. Así que, bueno, te agradecemos Débora. Un aplauso. Muchas gracias, Débora.